Vale, esto lo vamos llenando poco a poco Me quedan dos Ahí tenemos a la caca de mierda Solo evolucionan una cosa Gracias Voy a subirle lo que no tengo al 100 Antes de ir La defensa y las inteligencias Variamente Ah, espérate, no solo eso Vamos a limpiar Vamos a limpiar las cacas Porque se come las cacas No sé dónde más tengo cacas Ah, sí No sé dónde más tengo cacas Es que también Aprende las cosas más despacio De otros Digimon De Digimon Una mierda pinchada No un palo Pero vamos a ver Es que es literal Atentiva deseando ver la caca Desde que empezamos el juego No un palo Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Y ya está. Y la caca evoluciona. Y ya no hay más caca. Para esto queríamos a la caca. Y ya no hay más caca. ¿Y por un casual evoluciona de alguien más? No. Solo de la caca. Vale. A ver. ¿Cómo estás? Bien. Está muy, muy bien. De putísima madre. Y ahora lo vamos a chetar. Maravilloso. Está bastante, bastante bien. Está bastante, bastante bien. Bueno. Vamos a chetarlo. Vamos a hacer esta zona. Vamos a hacer esta zona que es parte de historia. Y nos vamos a ir al endgame. Y con defensa y ataque muy, muy top. A lo mejor no necesitamos volver a farmear. A mí me dais la opción y me vuelvo muy turbio. Este juego es muy turbio, Galán. Este juego es muy turbio. Vale. Ahora cada vez que tengáis a la caca. Cada vez que os evolucione un bicho a la caca por alguna razón. Como ya habéis venido a por el peluche. Siempre tendréis el peluche en la parte de atrás de la casa de Jijicom. Así que siempre tendréis un Digimon Mega Campeón gratuitamente. No sé por qué es infeliz en la ciudad juguete. Si es su zona. Si el jugador que esté haciendo este juego sabe conseguir las DJ evoluciones. Si el jugador que esté haciendo este juego sabe conseguir las DJ evoluciones. Guardarse los chips y hacer lo del dinero para tener recuperadores de vida sin tener que preocuparse de cuánta lleve. Es mucho mejor para chetarte al final. Porque ya los tienes casi todos. Tendrás 6 de cada por lo menos. Pogollón. 6 de cada quizás es mucho. Pero tendrás muchos al final. Y te los guardas todos. Vamos a subir el ataque. Inteligencia la vamos a subir 150. O sea, va a llegar a 450. La velocidad va a subir a 400. La vida subirá a 5000. O a 6000. No sé cuánta tenía. Y la magia va a subir 1500. Vale. No, va. Está bien. Está bien. Está bien. Guarumonzaemon me va a tirar otro chip. No sé de qué será. Si no me hubiese dejado el chip de metal mamemón. Chaval, qué putada. No fallo. Y ahora se los está comiendo todos. Sin quejas. Traga ahí. No, no, no. No quería hacer eso. Hola, Fran. Si no has perdido el chat. Tienes ahí los clips del Digimon Kaka. Por fin. Solo hemos tardado. Una hora de farmeo. Y otra hora de entrenamiento. La hora de farmeo era necesaria. Había que farmear. Si no, no iba a estar roto. Y necesitábamos que esté roto. Lo necesitamos. Creedme que vamos a necesitar que esté roto. Y también puedes meterte en el perfil. Y también puedes meterte en el perfil. Que por cierto, no hemos visto cómo está ahora el Digimon. Ojo. Ojo, cuidado. Es otra cosa. No he venido con los Pemes de... Vale, pues... Vale, me aguanto. Es otra cosa, ¿eh? Este Digimon... Está chetado. Este Digimon está chetado. Maravilloso. A ver, háblenme. Oh, Monzaemon. Has vuelto con vida. Vaya. ¿Qué ocurre? Hay que luchar con Waru Monzaemon. Rápido. Todo el mundo en marcha. Rápido, rápido. Espera, espera. No es el momento que todos... No es el Monzaemon que todos conocéis. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pero es un Monzaemon, ¿verdad? Sí, es cierto que es un Monzaemon. Un chico malo llamado Waru Monzaemon secuestró a mis amigos. Creo que el único que puede derrotarle es Monzaemon. Entonces tenemos que encontrar a ese chico malo. ¿Dónde está? Está al lado. Cerraré el cierre de la puerta. Será abrir el cierre de la puerta. Ve a ver lo que puedes hacer, por favor. Entiendo. Bien. Te ayudaré. Bueno. Pues ahora vamos a salvar a Waru Monza... A... A Hagurumon de Waru Monzaemon. Vamos allá. Estamos por aquí... Espera. No he mirado los ataques, ¿verdad? No he mirado los ataques. Voy a arrepentir de estos ataques, pero son los que hay. Me ha encantado lo de comerse su propia caca. Es la forma de limpiar el juego de cacas. Estoy viendo el clip. Es lo que hay. Pues nada. Vamos a probar al Digimon. Muy bien, Fran. Que te sea leve. Maravillosa la caca. Ya sabía yo que te iba a gustar. Debería haber sido todo el juego con la caca. Sí, claro. ¿Qué habría pasado si le hubiese dado los chips a la caca? Este estaría más dopado ahora. ¿Vas a atacar? Por Dios. Gracias. Mira. Una hostia de mil. Ay, qué bonito. Y qué poco daño me hacen. Me encanta. No me importa no tener PMs. Pero es súper lento. Gilipollas. Madre mía. Caca. No ha sido mi idea, pero me siento orgullosa de la autoría. Creo que me voy a ir a buscar PMs. Miran cosas que nada más empupa. Me encanta. Es que también me gusta que cuando Nui quiere algo de mí, también pone un tono particular. La madre que te parió. Hijo de puta. Bueno, esto se va a alargar. ¿Suicido? Dice Raben que cuando dice Snui parece que estás diciendo Meow. ¿Ya te ha dejado el cable? Ojo. Ojo. Ah, bueno, vámonos. Voy a por PMs. Lo he decido, Fabio. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Este combate ha sido... No, mira, ya no está triste. Ya no está tristón. Ya no está tristón. Ay. Jolín. Toda esta... La silla. No la voy a tirar. Voy a cargar la... La alfombra. Eh... ¿Dónde estoy yo? Al banco. Queremos ir al banco para arriba. Dame eso, 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 eso. Por otro caso. Siempre es un... Bien. Objeto... Organizar... Por combate. Por combate. No, 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 no. No voy a perder más tiempo. Solo tenemos cuatro días de... Cuando están en Mega Campeón... Cuatro días se mueren. Los desconfiados. Pues volvemos a Ciudad Juguete. Vamos a reventarle la cara a estos... Asquerosos. En modo salida de audio... ¿Qué tengo que poner? Nada. El HDMI funciona como salida de vídeo... Y salida de audio. Tienes que poner nada. Vamos a ver. ¿Aquí? No. Ah, qué golpe he matado. ¿Por aquí? No. Vale. La de la izquierda. Lo he pillado. Vale. La de la izquierda. Ojo. El otro Tankmon... Huye. Bien, bien. ¡Pelea, pelea, pelea! Mira, mira, mira. Hostias de mil. ¿Cuándo hemos dado una hostia de mil... Con un limón en este juego? ¡Uf! La verdad. Maravilloso. Que tiene casi 900 de ataque, ¿eh? Increíble. Mira que hostia lo acaba de soltar. Pero... Acércate para dar el puñetazo. Retrasado mental. 870 de ataque. 870 de ataque. Estoy corriendo. Muy bien. En medio. ¿Por aquí? Tampoco. Mierda, de juego a juego cambia o qué pasa? Por aquí. ¿Por aquí? Me acaba de dar un petazo. La del medio. Vale. Vale, chicos. ¿La caja grande? ¿O la caja pequeña? Esta es la última sala. ¿Qué caja cogemos? Esa voz se parece a la de Warumon Saemon. Una caja grande y una caja pequeña. Puedo leerte la mente. La pequeña, dice Javi. Javi, dice la pequeña. ¿Ya ha salido? Warumon Saemon. ¿Lo has descubierto? ¿Nervioso? Caray. ¿Qué es tan divertido? Vaya. No te entusiasmes demasiado. ¿Qué haces hoy aquí? ¿Quieres trabajar para mí? Liber al amigo que secuestraste. Amigo, ¿de qué estás hablando? Tengo pinta de hacer algo así. Tienes un agujero negro en el pecho. Tienes pinta de hacer muchas cosas mal. Vaya. Vuelves a tener razón. Sí, soy yo. Yo lo hice. Pero no puedes recuperarlo porque soy Warumon Saemon. Si eso es lo que crees, te obligaré. ¿Estás de broma? ¿Vas a derrotarme? ¿Sabes qué? Será mejor que despiertes y te enfrentes a la realidad. Tengo un montón topado. Enfréntate a esa realidad. Toma. 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 Este ataque es una mierda, ¿eh? A ver si aprendes algún ataque de este tío. Por Dios. El ABS no coge el sonido. ¿Qué capturadora tienes? ¿Qué capturadora tienes? Me han bogeado los números. Sal de ahí. Me cago en la mano. No. Sal de ahí. Zona de combate. Zona de combate más ojo. Zona de combate más ojo. Ahora. Perfecto. La de Javi. Pues que no sé cuál es la de Javi. Pero sí. Javi va a saber ayudarte mejor así de primeras. ¡Ataque del corazón! ¡Ataque del corazón! ¡Ataque del corazón! ¡Ataque del corazón! No. No me muenas. Devuelve a un amigo que secuestraste De ninguna manera No puedo creerlo Estoy perdiendo Vamos Bueno, supongo que no tengo elección Toma Da una bomba Deja de holgazanear Ya es suficiente ¿No has entendido el chiste? Aquí, este es ¿Qué es eso? ¿Es un traje? Y eso es Este es el amigo Bueno, no cogí nada más, ¿verdad? Pon Creo que por ahora me llevaré esto No vuelvas a hacer nada malo nunca más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No creo que vuelva a ocurrir No sé por qué no te creo Pero tengo muchas otras cosas de las que ocuparme Tengo un traje Vale, ahora tenemos el traje de Monzemón Pasión ¿Ves? Chip de pein Más vida Tómatelo Necesitamos que estés ultra mega chetado Vale, ahora salimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Directamente por el ordenador Porque por el ordenador No tienes por qué oírlas Tienes por el ordenador ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Unos cascos a la Switch para ir al juego Y otro al PC para las alertas Pero el PC parece no detectar nada ¿En el PC no oyes las alertas? No tienes que escuchar lo de la Switch En el ordenador Entonces está bien No tienes en el OBS A la hora de darle a lo de capturadora Si lo oyes Porque llevas los dos cascos Que era lo que hacía yo antes Que ahora como con este micro No escucháis lo de la consola Pues no lo hago Pero lo tendría que estar haciendo ¿No tienes en el OBS La de dispositivo de captura De Dispositivo de captura de vídeo Señalas la capturadora Estás grabando Y no lo oyes la grabación ¿Ninguna de las dos cosas o solo lo de la Switch? Sí, sí, sí No se oye nada ¿Te detecta el sonido de la Switch en el OBS? O sea, ¿te hace el movimiento de la onda? ¿Te está sonando algo? No Pues Estoy pensando Tienes de HDMI a HDMI ¿No? O sea, tienes Un HDMI a la consola De la consola a la capturadora De la capturadora a la tele Y luego un USB o lo que sea Que conecta con el ordenador ¿Verdad? Es que no se capturadora es Hay cuatro cables ¿Para qué es el cuarto cable? ¿Me lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo esto? Algo así. ¿Cómo te lo pide? Hola, Hacho. ¿Qué tal? Al configurar el OBS me permite varias configuraciones de audio. Ah, vale. Entonces, a lo mejor es eso. ¿Y qué te dice? Llegando del trabajo. Ojo. Ahora, a descansar. Estamos jugando al Digimon World. He probado las tres y no se oye. Es que como no sé qué capturadora es. Cuatro cables. ¿El cuarto cable para qué es? ¿Qué ocurre? Oh, bienvenido, Hagurumán. Hagurumán. Ahí dentro. El de Play 1. El primero de todos. Es una antigua leyenda. Los chicos malos llegaron a esta isla desde muy lejos. Los chicos malos dijeron. A los Digimon esta isla es nuestra. Los Digimon les contestaron. Eso no es verdad. Esta isla es de todo el mundo. Los Digimon se unieron e desafiaron a los chicos malos. Que aprendieron una lección. Pero los chicos malos... Han picado. Han venido los papás. Han venido los papás de Sefi nuestra. Darwin, vienen los abuelos. Los chicos malos dijeron. Tranquilos. Ya volveremos. Y desaparecieron. Es una antigua leyenda. Me siento feliz. Oh, un momento. ¿La historia de la canción es una antigua leyenda de esta isla? De la victoria de los Digimon sobre los chicos malos. Me pregunto quiénes eran los chicos malos de la historia. Gracias por ayudarme. Esto es para mostrarte mi gratitud. Manzaemon no puede más. Animal se incorpora a la ciudad. ¿Cómo? ¿Y esa traducción? ¿Cómo? ¿Perdón? No. 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 ¿Cómo? No. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video